Me la llevé de noche, lo hicimos hasta el otro día Pero cuando yo desperté, casi ni la reconocía Eran las diez de la mañana cuando nos levantamos de la cama Si vieran lo linda que se veía, pero en verdad ni la conocía Eran las diez de la mañana cuando nos levantamos de la cama Si vieran lo linda que se veía, pero en verdad ni la conocía Se fue la ando buscando, yo la busco y busco pero se fue, se fue Ella se fue la ando buscando, ella se fue la ando buscando Se fue la ando buscando, yo la busco y busco pero se fue, se fue Ella se fue la ando buscando, ella se fue la ando buscando Y yo que la quería nada más que pa' fumarnos un moto Beberle y formarle un alboroto, pero cuando no quiso darme más toto Fui yo que terminó con el corazón roto Desde el Bacardi y el Don Cu, ahora el Black Label ya mismo viene el club Yo lo que necesito es un Johnny Watt y concebe, no Una jeva como tú que no me diga que no Si te quieres me avisa que ya somos dos Es verdad que presta, pero ando en una H2 O la H3 como quieras me la llevé Ella no es de esa pero la impresioné Y yo que la tenía ni que enamorar de mí, chula de mí Muriendo conmigo, busqué y busqué Pero se me fue, se fue Y yo que la tenía ni que enamorar de mí, chula de mí Muriendo conmigo, busqué y busqué Pero se me fue, se fue Mami que no tengo bling bling por lo mil De tu cuerpo tuve un chin chin Te dije tú y yo vamos a largarnos de aquí Te dedico una canción si tú me dices que sí Vuelve conmigo que no sea de cora Vuelve que yo te acompaño si estás sola Vuelve y decora mi cama y enamora hasta que no sea de cora Se fue y la ando buscando Yo la busco y busco pero se fue, se fue Ella se fue y la ando buscando Ella se fue y la ando buscando Se fue y la ando buscando Yo la busco y busco pero se fue, se fue Ella se fue y la ando buscando Me la llevé de noche, lo hicimos hasta el otro día Pero cuando yo desperté, casi ni la reconocía Me la llevé de noche, lo hicimos hasta el otro día Pero cuando yo desperté, casi ni la reconocía Yo llevo el tenejo con el Dalmatá, Double Team, el dúo, Double Dragon, es la que hay One Team Music, Berreca en la casa, DJ Nelson en la casa, Elio en la casa One Team Music One Team Music One Team Music Gracias.